Cuando entraste a la carrera, ¿cuál era el futuro más perfecto que te esperabas al terminar? Es decir, si dijeras, mi mejor plan profesional es este, ¿cuál era? Quedarme investigador en la facultad. Pues la idea era investigación. Es de investigación. Y ahora que ya llevas un par de años, ¿cuál es la realidad que ves para cuando lo termines? El paro, pero yo qué sé, difícil se ve. Mi futuro real, cuando acabe la carrera, tendré que pagar un máster caro y tratar de buscarme la vida para encontrar una empresa que quiera trabajar conmigo. Yo depende, es nada, como dices tú, el corte inglés, porque tú verás, con el poco trabajo que hay, ¿dónde te van a meter? Se supone que en España el alquiler tiene que suponer un 30% del sueldo. Si en un doctorado te pagan unos 900 euros, yo soy de letras, pero el 30% de 900 euros es una mierda. ¿Crees que con eso se puede vivir en Madrid? No. No, porque además hay pisos en Madrid que ahora mismo te piden que una de las nóminas de las personas que vaya a vivir ahí triplique el alquiler. Que creo que no hay salario actual si el piso está 800 euros tirando de barato. ¿Existe algún sueldo en España que triplique el alquiler de un piso? Porque yo lo conozca, vamos, que pego el braguetazo ahora mismo. No lo sé, la verdad que no. Puedes tener acceso a alguien de Irna si después no comes, y no viajas, y no tal. Pero tenerlo todo, pues que va a ser complicado. Tampoco pasa nada, ¿no? Eliges no comer una temporada y... Además te viene bien adelgazas y tal. Operación bikini inducida. ¿Y os habéis planteado la opción o conocéis gente que haya pensado en irse al extranjero? Todo, nosotros. Todo aquel que se quiera dedicar a investigación posiblemente se vaya afuera. Sí, habría que irse fuera, eso sí que cabe recalcar que... Aquí en España no. Aquí en España no, me refiero, habría que irse fuera, hacer algún máster en Alemania, en algún sitio de eso. Y para tener trabajo aquí algún día. O sea, el objetivo de tener una carrera aquí es poderte ir a formarte a otro sitio. Por desgracia, sí. Yo veo que si quiero hacer lo que yo quiero hacer me tengo que ir de aquí porque aquí no hay fondos para ni investigación ni nada. Directamente, un futuro feliz es sinónimo de pirarte de España. Sí, en otros países tú te vas fuera a hacer un doctorado y resulta que tienes un salario de 2.500 euros y aquí haces un doctorado, no te aseguras que te quedes en el puesto como tal, que te quedes en la universidad y te pagan la beca del Estado, 1.000 euros al mes. Antes se han nombrado la investigación, el colectivo de Ciencia con Futuro, que es un colectivo de profesionales científicos, decía que 7 de cada 10 investigadores en España se han planteado dejarlo. ¿Vosotros que estáis estudiando de esto, tan jodida veis la cosa? Sí. La verdad es que está muy jodida. La respuesta más corta. Pero no ha pensado, es la... Es justo lo que veníamos hablando, claro que sí. Es totalmente lógico. Pero una persona, por ejemplo, si tú tienes ya tu 20 y pico, y yo qué sé, un ejemplo, alguien quiere ya asentarse un poco, formar una familia y tal, pues... Has dicho, asentarse y formar una familia con 20 y pico, pero tú dónde te crees que estás, chaval. Con 20 y pico, con 20 y mucho. Yo tengo 23 ya, o sea que tampoco te voy a hacer. Pero por investigación no, tienes una gran, gran vocación que dejes un poco a lado el sueldo y tus planes en la vida porque realmente estás enamorado de la investigación y te encanta. Porque quiere decir, es un poco sacrificado. Que no vio más exigente la investigación. Un poco, un poco. Chau.